¿Qué es la edición de la educación vial? Como sabéis, ya vamos este año por la cuarta edición del concurso local Gana puntos con la educación vial. Este año, como digo, es la cuarta edición, se produce la tercera edición en su fase provincial y la primera también en el ámbito nacional. Se está planificando un concurso para todas las comunidades autónomas de Autonómicas de España y, por supuesto, desde su organización provincial. Se están haciendo todas las, como digo, las tareas previas para coordinar, porque se tiene muchísima faena, muchísimo trabajo, como digo, llegar a esa, o conseguir organizar eso con vista al mes de mayo del año 2016, a comienzos de mayo del 2016. De hecho, el concurso local será el 8 de marzo del 2016, el provincial será el 5 de abril del 2016 y el nacional pretendemos programarlo para 3, 4 de mayo aproximadamente del 2016 también. Además de todo esto, pues, lo que hemos estado viendo, ya no solamente un poco las reconsideraciones sobre las experiencias anteriores que hemos tenido, tanto la Dirección General de Tráfico, que aprovecho para generar la Dirección Provincial de Tráfico, nuestro amigo Juan Diego, que como siempre está aquí colaborando y forma parte de ese equipo de coordinación para este concurso, y Paki, por otro lado, que es la representante de la Administración Educativa, que es clave en este proceso también y la organización de estos eventos. Y, por supuesto, el Grupo Fácil Auto, que también es fundamental, porque es quien nos facilita las herramientas y con el que tenemos establecida esa colaboración que nos permite llegar tanto a profesionales, a distintas, o lo que sería la pedagogía o el instrumento dentro de las propias autoescuelas. Y, por supuesto, todo eso tenemos que formar ahí una simbiosis que nos dé como resultado la organización exitosa de como hasta ahora ha venido ocurriendo en su fase local, provincial y autonómica que tuvimos ya el año pasado del concurso nacional. Por supuesto, se continuarán también con todas las actividades propias de nuestro parque local, ¿no?, de seguridad vial, nuestro parque infantil de tráfico. Ya sabéis que llegamos del grado, aunque son niños y niñas de sexto de primaria, porque se supone, desde luego, bajo parámetros y criterios, de la pedagogía y a personas que entienden de esta materia, la mejor edad para asumir estos conceptos y para ir introyectándolos ya en el desarrollo de actitudes y desarrollo de comportamientos y valores que van a ser cruciales para la prevención en materia de, sobre todo, seguridad en cuanto a prevenir situaciones de peligro. Y, por supuesto, eso al final, aunque ahora mismo no lo sabemos ni lo podremos cuantificar, pero será un descenso años a futuro de la siniestralidad en materia de vial. Y eso es lo que pretendemos y, al mismo tiempo, lógicamente, también nos sirve para difundir nuestro municipio y esa gran labor que se realiza desde aquí, que no es que seamos ni mejores ni peores, pero es algo que nos interesa y nuestra difusión, nuestra programación de actividades y el esfuerzo que se ha realizado desde el área de seguridad vial del Ayuntamiento de Linares, en concreto, a través de Joaquín Robles, pues es algo que nos satisface y nos enorgullece y mirad por dónde vamos. Yo ya estoy viendo en mayo muchísimos niños de toda España aquí concursando y, por supuesto, vamos a recabar la colaboración tanto financiera como institucional de amparo administrativo de la Dirección General de Tráfico, natural, del Ministerio del Interior, nuestra Consejería de Educación, va a estar ahí también, por supuesto, como digo, el Ayuntamiento de Linares como iniciativa, como generador de la idea en principio, pero que, lógicamente, sin todas estas personas, todas estas administraciones, no podríamos hacer esto y, como digo, Facilauto, que nunca mejor dicho nos facilita la herramienta para todo este proceso. Ya os digo que se realizarán actividades dentro del parque infantil de tráfico, también con colectivos de no solamente niños y niñas de sexto de primaria, sino de enseñanzas especiales y determinados colectivos con capacidades de movilidad disminuidas o con necesidades especiales de formación. Por supuesto, también actividades relacionadas de ocio teatrales y de actividades socioculturales para también edulcorar o complementar y, sobre todo, para que de una manera pedagógicamente mucho más atractiva y más que suscite el interés mayor de los pequeños y las pequeñas, se puedan llevar a cabo. Hay un dato que quiero añadir. En el último autonómico podemos presumir de que hemos llegado a 700.000 niños en toda Andalucía. En los anteriores concursos en todos los colegios de Andalucía, Ceuta y Melilla incluidas, pues calculamos que a unos 700.000 niños se les ha impartido o han asumido y han adquirido, por supuesto, conocimientos en materia de seguridad vial. Ese es nuestro éxito, ese es nuestro objetivo y ese es nuestro principal logro y que tenemos que hacerlo, pues, como sabéis, jugando con un concurso que facilita la competitividad, pero al mismo tiempo jugando aprende que es de lo que se trata y en aquel concurso, basado en aquel concurso de hace, pues yo tendría 10 o 12 años, pues hace 40 años, o más, o más, 40 y tantos años, el concurso de cesta y puntos, por eso se llama Gana Puntos, con la seguridad vial, con la educación vial, aquel programa que se, cuando la tele era blanca y negra y no había nada más que un canal, y lo hacía, Daniel Binder presentaba aquel programa, lo digo para los más longevos, los que ya tenemos cierta edad, se acuerden de aquello, que eran cinco concursantes y demás, esa era la metodología que se llevaba a cabo. Gracias, Juan Diego. Bueno, desde la Delegación Provincial de Educación, la verdad es que aplaudimos un año más esta iniciativa que nació de este ayuntamiento de Linares, este año será el cuarto, como bien ha dicho el alcalde, y la verdad es que para nosotros es un placer colaborar, un placer trabajar, sobre todo porque, bueno, trabajamos con niños y con niñas, el objetivo, yo creo que si algo define, un objetivo, una palabra define esta iniciativa, es la prevención, y aquí lo que se trata es de prevenir, por supuesto que tengan conocimiento, que adquieran las bases, los conocimientos necesarios para evitar, sobre todo, pues tener accidentes de tráfico, pero que además si se hace de una manera lúdica, si se hace de una manera competitiva, pero de manera sana, creo que se hace mucho más divertido enseñar y que ellos lo aprendan, por lo tanto, como la prevención es lo fundamental, desde la Delegación de Educación, tiene, por supuesto, todo nuestro apoyo, a nivel de lo que necesitéis, por supuesto, logístico, de organización de colegio, de niños, de niñas, es decir, contar con nosotros para lo que necesitéis, es un placer un año más estar aquí, trabajar con vosotros, y bueno, con ganas de verdad de empezar a hacerlo ya y que lleguen ya los concursos, ¿no?, para estar en ellos. Agradecer, como he dicho al Ayuntamiento, agradecer también a la Dirección Proficial de Tráfico y a la gente que antes ha comentado el alcalde, ¿no?, por la participación. Aquí, efectivamente, pues como que ha dicho, no cabe más que, en primer lugar, agradecer, en primer lugar, al Ayuntamiento de Linares, especialmente, pues a su alcalde, Joaquín, la policía local, los actores más implicados, pues en la consolidación y el desarrollo de las actividades del Parque Infantil de Tráfico, que ya son muchos los años que viene trabajando bien y además, pues no tiene límites, siempre con esa expectativa ambiciosa de superarse. Y bueno, eso es digno de elogio porque esa falta de conformismo hace que efectivamente no solo lleguemos a más gente, que es verdad que este año ya el objetivo es llegar a nivel nacional a todas y cada una de las 52 provincias de España, sino que además, pues los proyectos tengan cada vez un mayor calado y se amplía a otros colectivos porque efectivamente el campeonato gana puntos con la educación vial es quizás lo más visible y lo más llamativo y así lo seguirá siendo, pero son muchas las actividades que también a diario pues desarrolla el Ayuntamiento de Linares, fundamentalmente a través de su policía local y con muchos colectivos, los niños y niñas, que es verdad que es lo primero que no se nos viene a la cabeza porque además, como ha quedado dicho, es el colectivo donde mayor introducción podemos realizar de cara a una labor preventiva futura, los potenciales conductores que ya lo son actualmente de vehículos no a motor, bicicletas, patinetes, también son peatones y también son pasajeros, por cierto, la semana pasada tuvimos una campaña de control del cinturón de seguridad y de sistema de retención infantil a la que también el Ayuntamiento de Linares como suele ser habitual se adhirió, ya digo, no solamente niños y niñas sino también otros muchos colectivos, estamos hablando de asociaciones de vecinos, de personas mayores, personas con discapacidad, grupos de teatro, un colectivo ciclista, un colectivo cultural, cualquier asociación siempre puede ser un acicate para aprovechar esa vinculación cultural que la hace agruparse para transmitir hábitos saludables desde el punto de vista de la seguridad vial, en ese sentido, por supuesto, la Dirección General de Tráfico siempre va a prestar su apoyo, es de agradecer iniciativas de este tipo, por supuesto, estaremos en contacto no solamente a nivel de otras provincias con los jefes provinciales respectivos sino incluso a nivel de nuestros servicios centrales para que este Campeonato Nacional y todas las actividades que desarrolla el Ayuntamiento de Linares pues también tengan esa repercusión y tengan esa proyección que queremos transmitir para que cuantos más niños, niñas y otros colectivos adquieran esos hábitos saludables mejor, estaremos haciendo pues unas vías más seguras, más saludables, por qué no decirlo, también hay que proponer ahora que se acerca la Semana Europea de la Movilidad del 16 al 22 de septiembre, semana que se celebra en toda la Unión Europea, buscar ciudades más habitables en las que si es posible pues no usar el vehículo rodado y así hacemos unas ciudades pues más cómodas que podamos ir andando, la mayor parte de los desplazamientos son cortos, tenemos que cambiar esa mentalidad de que tenemos que ir con el vehículo hasta comprar el pan o a llevar a los niños al colegio, antiguamente en nuestra época yo no soy tan mayor como el alcalde, pero también yo, pues, también yo iba andando al colegio, yo no conocía el concurso de ganar puntos, pero también iba andando al colegio y no pasaba nada, no se trata de ir solos sino acompañados a pie, ¿no? Bueno, pues si hacemos unas ciudades donde fomentamos esa movilidad urbana pues en bicicleta, en pie, por supuesto hay que garantizar la seguridad de todo, pero también es más saludable, es más sostenible, menos contaminante y, ¿por qué no decirlo? También más económica, pues estaremos haciendo unas ciudades pues más humanas y más integradas entre todos, ¿no? Así que ojalá este año también sea un año muy fructífero de buenos datos, de seguir desarrollando toda la actividad educativa y esos abiertos de seguridad vial tan importantes que estamos generando en Linares, en su comarca y, bueno, que todas las administraciones que estamos implicadas y aquí representadas pues sigamos teniendo esa buena sintonía porque la ciudadanía es lo que merece. Así que muchas gracias.